La Corporación de Ferias de Sanquil dio en arriendo el Coliseo de Ferias para el desarrollo de estas en Sanquil. Por tal razón, las ferias y fiestas de este año están a cargo de la Alcaldía de Sanquil. En realidad esto requiere de bastante dinero. Nosotros estamos prácticamente que trabajando, para nadie es un secreto, trabajando casi que con las uñas, pero por eso estamos pidiendo mucho la colaboración a toda la ciudadanía. Esto es algo que nos compete a todos, esto es del municipio, somos la capital turística del departamento y nosotros debemos proporcionar con todos estos eventos nuestro municipio. Las ferias y fiestas en este año y en adelante deben asumirse bajo una responsabilidad de un comité para sacar adelante toda una logística, dijo la alcaldesa encargada, pero aclaró sobre otros aspectos administrativos. Lo del reinado y la parte de las orquestas, eso sí, se le entregó una plata a un señor, se contrató con ellos y ellos son los que nos tienen a nosotros que responder, la administración simplemente entregó eso en un contrato. Lo de las corridas de toros, igualmente se le entregó a los mismos señores que manejan lo de la Plaza de Toros, La Milagrosa, ellos son los que vienen a realizar ese espectáculo. Nosotros como alcaldía le expresamos simplemente el circo de toros, que eso es de la administración municipal. La ejecutiva recordó que la cabalgata se llevará a cabo el día viernes 29 de octubre desde las dos y media de la tarde. La marcha partirá desde el lugar tradicional, Las Cementos. No va a haber consumo de licor, por favor, nos pidió la Policía Nacional para que esto esté bien organizado. Esperamos un recorrido que no sea tan lento, que no obstaculicemos tanto las vías principales, sobre todo, de nuestra ciudad. Mediante un decreto, la alcaldía declara día cívico este viernes 29 de octubre. Para llegar a esa medida, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, porque hay muchas instituciones educativas que se quieren vincular con toda esa participación cultural que estamos promoviendo. Lo otro, por razones de seguridad, en los bancos sobre todo, pues el flujo de turistas que llega es bastante y es más que todo como por seguridad. Ellos nos pidieron, entonces nosotros pues hemos accedido, hicimos esto de declarar el día cívico. De todas maneras, es bueno para que todas las entidades, todos los gremios, todo San Gil se vincule a esta gran celebración, como son las ferias y festas, que esto es anual. Para el sábado 30 de octubre, lo destacado en el programa será el desfile de carrozas y comparsas, que parte es del cementerio, baja por la 19 y toma la décima hasta llegar a la alcaldía municipal.